Una vez activa nuestra cuenta y creado nuestro usuario, ingresaremos en www.ardis.com con nuestras creenciales y nos dirigiremos a la configuración de nuestro perfil en el apartado superior derecho. Allí vamos a poder descargar el software de instalación de Ardis Pro a la izquierda en Licencias. Bajaremos a donde se encuentra nuestra licencia de Ardis Pro y daremos descargar nuestro instalador para así tenerlo disponible en nuestro equipo de escritorio o portátil.